Un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan en Alodoc, un espacio para que conversemos sobre esos temas jurídicos de salud y bienestar. Y hoy precisamente estaremos haciendo pedagogía pensional, porque mi plata es mi futuro. Bienvenidos. Y tengo el gusto de presentarles a mi compañero de SED, hoy el doctor Hernando Eli, que viene a acompañarme para hablar de este tema, público o privado, ¿qué régimen de pensiones me conviene más? Bienvenido, doctor Hernando. Gracias, Juli. De verdad que es un tema que inquieta a todos los ciudadanos, particularmente me interesa, porque la diferencia debe ser sustancial, y a veces por ignorancia uno acude al fondo no ideal, el no indicado, pero aquí con el acompañamiento de nuestro invitado vamos a absorber todas esas dudas. Y nuestro invitado es precisamente Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios en ASOFONDO, con él tenemos una videollamada. ¿Cómo está, Daniel? Hola, Juliana, Hernando Ali, hola a todos los que nos están viendo, y muchas gracias por la invitación para poder hablar con la gente sobre su futuro pensional. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, íbamos a hacer una pedagogía pensional, y pues queremos explicarle a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros, que precisamente decidimos hacer una, un espacio especial para esto, porque cada caso es un caso especial. Doctor Hernando Ali, ¿cierto? Sí, es cierto, y creo que podemos empezar por una pregunta que a todo el mundo le asiste, y la realidad de hoy es que las parejas, los dos trabajan, los dos adquieren el derecho pensional, no siempre, pero usualmente al mismo tiempo. ¿Los dos podrán reclamar frente a un mismo fondo lo que allí se les ofrece? Claro que sí, digamos que esa pregunta tiene varias dimensiones, en primer lugar, pueden estar en fondos diferentes y cada uno hacer las cosas por su lado, pueden estar en régimenes diferentes, uno en el público, otro en el privado, podemos entrar en los detalles de lo que significa estar en uno o en otro más adelante, pero también existe la pensión familiar, y eso pasa cuando los dos ya ahora sí tienen que estar en su mismo fondo, y pueden juntar esfuerzos para una sola pensión entre los dos miembros del hogar, porque por ejemplo, a cada uno por separado no le alcanzan sus semanas, o no le alcanza su capital para tener una pensión propia. Ese aporte que hace uno y otro, ¿debe tener igual proporcionalidad o no? Me explico, el cónyuge hombre aporta un 70% de lo exigido y la cónyuge un 30%, ¿esto es suficiente para adquirir entonces ese beneficio familiar? Absolutamente, no tiene que ser 50-50, ni tiene que ser una proporción definida, simplemente lo que permite esta modalidad de las pensiones familiares es sumar esfuerzos, porque en la práctica veíamos que desafortunadamente, por la realidad del mercado colombiano, en el que no siempre las personas tienen un empleo durante su vida, en el que, digamos, coticen y coticen por ellos sus empleadores, no se llega siempre, estaba diciendo, a cumplir con los requisitos de la pensión, y la pensión familiar permite juntar los esfuerzos. Bueno doctor, asumamos que Pedro se pese a que ya tiene una adquirida en otro fondo, claro que sí, especialmente si ella tiene, si Pedro estuvo afiliado al régimen privado, una administradora de pensiones privada, y se retiró por la modalidad de retiro programado, ese capital es completamente heredable, lo puede heredar su cónyuga, que en este caso sería una beneficiaria, pero cualquier persona que a quien él decida darle su herencia, porque esos recursos en los fondos privados son de la afiliada. ¿Por qué hace usted la distinción de en los fondos privados si se pueden heredar? ¿Acaso en el oficial no procede? En el fondo oficial, las pensiones, digamos que hay un beneficiario, en el caso del cónyuge, es beneficiario de la pensión, y los hijos si son menores de 18 años, o digamos que hay algunas condiciones que los hacen beneficiarios, pero el dinero no es propio en el sentido en que, en el que si el señor Pedro quiere heredarle la pensión a su madre, por ejemplo, porque por alguna razón decidió que era para su madre, los recursos no se pueden heredar de la misma manera, no está ese patrimonio que ata los recursos a la persona, esa es la gran diferencia entre el sistema público y el sistema privado. En el sistema privado, cada afiliado puede mirar mes a mes cuánto ha aportado, cuántos rendimientos han generado sus recursos, porque en el sistema privado los recursos y los aportes, tanto del empleado como de su empleador, se invierten, y en el sistema público hay una gran bolsa a la que entran todas las cotizaciones de todas las personas, y con esa bolsa se van pagando las pensiones, digamos, en el día a día. Bueno, yo quiero que retomemos un poco lo que decíamos al principio, y es qué nos conviene más, si lo público o lo privado, y aquí va una pregunta, y es, muchos de los trabajadores colombianos que cotizan mes a mes y que tienen, pues, unos salarios, un salario mínimo, ¿qué pueden ellos elegir? ¿Qué les conviene más, una pública o una privada? Pues, hay que enfatizar que cada caso es diferente, que es importante asesorarse bien, pero en el caso particular, en el que usted está hablando, que son personas, digamos, que tienen un empleo estable y un salario cercano al salario mínimo, algo así entre uno y dos salarios mínimos, a ese grupo, probablemente, si su empleo es estable, probablemente se van a poder cotizar, poder pensionar, perdón, en el régimen público o en el régimen privado. La diferencia en ese caso es que el requisito para pensionarse en número de semanas, existe tanto en el público como en el privado, pero en el privado es menor. En el privado se exigen 1.150 semanas, en el público 1.300. Entonces, en ese caso, de personas con un empleo estable y un salario entre uno y dos salarios mínimos, les conviene a ellos más el sistema privado. Doctor, esto es de ejemplos para que nuestros televidentes puedan hacer un mejor entendimiento. Pedro cumple la edad, 62 años, pero no ha cumplido con la cotización de semanas. Retira lo que allí guardó, digámoslo así. Y el día de mañana se vincula con el Estado, un cargo público. Ese tiempo anterior, que no le sirvió para pensionarse en el sector privado, en el fondo privado, ¿lo podrá utilizar para pensionarse ya prestandole servicio al Estado? Entonces, pues digamos, nuevamente se abren varias posibilidades. Si Pedro estaba afiliado a un fondo público, a un fondo privado, perdón, y tiene un capital suficiente para financiar su pensión, no importan las semanas. En el régimen privado hay como dos caminos para pensionarse. El primero tiene que ver con el capital y si el capital alcanza para financiar una pensión mínima, que en Colombia una pensión tiene que ser por lo menos el salario mínimo, él se puede pensionar y no se tiene que preocupar por las semanas, incluso no se tiene que preocupar por la edad, si quisiera pensionarle, por decir algo, a los 60. En el otro camino, que es en el que ya el capital no interesa y no importa cuánto haya de capital, pero si se fija uno en las 1.150 semanas y en ese caso sí está el requisito de edad. En ese caso, todos los meses que él aportó, todas esas cotizaciones, eso es muy importante su pregunta, porque esas cotizaciones están ahí, están en su cuenta. Si él no pudiera pensionarse, se le devuelven con todas las rentabilidades, pero si él decide cambiar de empleo y quisiera pasarse al régimen público, él lo puede hacer y esos recursos se transfieren en el caso, por ejemplo, del ejemplo que usted decía, al régimen público. Otra aclaración que quiero hacer es que no por trabajar en el sector público hay que cotizar al régimen público. Uno puede trabajar para el gobierno o para cualquier entidad pública y solicitar que se afilie a un fondo privado o al fondo público que es colpensiones, así como en una empresa privada se puede cotizar a uno u a otro. Bueno, ¿cuáles son esas diferencias entre el público y el privado? Entonces, como les decía, en la mecánica, en el privado cada trabajador tiene una cuenta, ese dinero se invierte y mes a mes en el extracto se le puede hacer seguimiento al monto de capital y a los rendimientos y en el público hay una bolsa. La forma de pensionarse también es diferente. Como les decía, en el privado están los dos caminos por capital o por semanas y edad. En el público solamente están las semanas y la edad y son 150 semanas más, que son más o menos unos tres años adicionales que hay que acumular para acceder a la pensión. Esos son principalmente las diferencias y la otra es la forma en la que se calcula la pensión. En el régimen privado se calcula todos los aportes más los rendimientos para cuanto alcanza. En el público se promedia el salario de los últimos 10 años. Bueno, doctor, usted habla ya de 10 años. Resulta que en el ejemplo que le estoy proponiendo, Pedro ya retiró el capital porque considero que no tenía o no iba a alcanzar la edad, ni tampoco las semanas. Pero se cumplió un requisito de convocatoria pública, se vinculó en carrera administrativa con el Estado y atendiendo sus recomendaciones se puede hacer en un fondo privado o en un público. Él decide hacerlo en un privado. En ese privado se le exige entonces volver a hacer ese ahorro para garantizar ese pago de esa mesada pensional o qué hace allí el Estado, qué hace allí el fondo respecto a esa persona que recién llega. Bueno, entonces en el caso de Pedro, si él pudo retirar es porque ya había cumplido sus 62 años, por ejemplo, y retiró ese ahorro, entonces su cuenta quedó en cero. Entonces, pues ahí le va a quedar difícil pensionarse por el capital, habrá que ver por los otros caminos, pero una cosa que él siempre puede hacer es si parte de esos recursos que él retiró los sigue manteniendo ahorrados, él los puede devolver a su cuenta por vía las pensiones voluntarias. Así como uno por obligación y por ley tiene que cotizar todos los meses un porcentaje que está definido, siempre se puede, digamos, que hacer más y poner un mayor capital por vía de las pensiones voluntarias. Y eso pues tiene otro tipo de beneficios y exenciones tributarias, en este caso específico. Pero ya que usted menciona este caso de Pedro en el que él retiró sus recursos, yo también quiero insistir en que ahí hay una diferencia muy grande si él hace el retiro en colpensiones, en este caso al retiro se le llama indemnización sustitutiva, pero le devuelven sus cotizaciones. La diferencia con el privado es que esos recursos no se invirtieron y no generan rentabilidades. Entonces, al hacer el retiro, lo que vemos es que le va a dar un monto siete veces mayor si está en un fondo privado en promedio, justamente porque el dinero está invertido y generando rentabilidades. ¿Público o privado? ¿Qué tipo de régimen pensional me conviene más? Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos en Alodoc. Y regresamos en Alodoc con nuestro tema de hoy. ¿Qué nos conviene más, el régimen pensional privado o público? Doctor Hernando, usted tiene una pregunta por hacerle a nuestro invitado. Sí, Doc. Hablaba usted de un reintegro que puede hacer ese afiliado que retiró el capital. Ese reintegro lo podrá hacer de manera fraccionada o proporcional o lo podrá hacer de evolución total. Ejemplo, Pedro retiró 500 millones de capital y los guardó por allá bajo el colchón en una cuenta bancaria. Pero quiere recuperar ese derecho pensional. ¿Podrá regresar, depositar, reintegrar, como se le quiera llamar, esos 500 millones de manera total o deberá someterse a un fraccionamiento que el fondo le diga cómo hacerlo? No, él puede reintegrarlos de manera total o de la manera que mejor le acomode por vía de aportes voluntarios. Entonces, por ejemplo, Pedro puede el día que, digamos, vuelven a abrirle su cuenta en su fondo y está inscrito, pedirle a su empleador hacer un aporte voluntario por los 500 millones. O si él así lo prefiere, puede hacerlo con un aporte mensual de una cifra específica mes a mes. Y como es un aporte voluntario, Pedro decide las condiciones en las que lo haría. Pero ese reintegro de los 500 millones no se va a tener como base para la liquidación de la mesada o de la pensión. ¿Será sobre los últimos 10 años, sobre los 5 o qué temporalidad para hacer esa fijación de esa mesada? La mesada depende totalmente en el regimen privado del monto que esté en la cuenta individual de Pedro. Entonces, dependiendo del monto que tenga Pedro en su cuenta, eso le va a determinar a cuánto alcanza su pensión. Y si no alcanzara para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, se tendrá en cuenta las semanas, etcétera. Y en ese caso, pues, digamos que se completará el capital que hace falta para que Pedro siempre tenga una mesa de por lo menos un salario mínimo que es la misma. Doctor, la desinformación tiene siempre efectos negativos para el trabajador. Y la desinformación es que muchos dicen, mire, a usted le van a liquidar con los tres últimos años. Otros dicen que cinco, otros que diez. Su concepto en estricto derecho es cuál. ¿Cuál es el tiempo que se tiene como base para la liquidación? Entonces, la mesada, insisto, en el régimen, si esta persona está en colpensiones, se le va a liquidar con base en el salario promedio de los últimos diez años. En el privado no tiene que ver con el salario de los últimos tres, cuatro, cinco, equis años, sino con el monto que está en la cuenta de ahorro individual. Y que Pedro puede mirar mes a mes en su extracto. Entonces, él más o menos puede hacer la cuenta de ese monto, cuántos meses le financian, o puede usar los simuladores. En la página de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que él esté afiliado, va a haber un simulador que le puede decir ese monto de capital que él tiene para qué mesa le alcance. Los invito para que vamos a la siguiente pregunta, que nos escribe uno de nuestros televidentes al correo alodoc.arroba.telemedellin.tv. Veamos. Mi nombre es Tulio Salazar. Quisiera preguntar al doctor, los que tenemos más de 60, 62 años, ¿qué requisitos más necesitamos para la pensión? Bueno, ¿qué le podemos contestar a este televidente que nos pregunta cuando tiene más de 60 años, si quiere hacer parte de esa pensión, de este régimen privado, ¿qué debe hacer? ¿Qué requisitos debe tener? Entonces, la edad para los hombres es 62 años, si tiene más de 62 años, y las mujeres 57, esa es la edad. Lo segundo que tienen que revisar es cuántas semanas tienen cotizadas. Entonces, como mencionaba, requieren 1.150 semanas en el régimen privado y 1.300 en el régimen público. Y desafortunadamente, hay muchas personas a las que no les alcanzan las semanas porque durante su vida, pues por diferentes circunstancias, no pudieron hacer los aportes durante los 25, casi 25 años que se requieren. En esos casos, se abre la puerta de la devolución de los saldos. Y como yo les mencionaba, en esos casos conviene más estar afiliado al régimen privado porque se ganan toda la rentabilidad de las inversiones. Sin embargo, en el régimen público también van a tener una devolución de los saldos. En promedio, en el régimen público, nosotros vemos que esas devoluciones son del orden de los 5 millones. En el régimen privado, son del orden de los 40 millones. Esa diferencia viene de invertir los recursos por un periodo tan prolongado de tiempo. Doctor, usted representa una asociación de fondos. Para ilustrar a nuestros televidentes, ¿qué fondos componen esta asociación? Nosotros tenemos cuatro fondos afiliados, que son Colfondos, Porvenir, Protección y Escantia. Esos cuatro fondos son privados, en realidad son administradoras de fondos de pensiones y administran los fondos que son propiedad de los afiliados. Bueno, las personas que tienen ese trabajo, informarles conviene más, en este caso, hacer parte de ese régimen privado. ¿Dónde pueden consultar toda esta información? ¿Alguna página que usted nos pueda regalar? Dos cosas. Siempre y porque cada caso es particular, recomendamos asesorarse. Existe lo que se llama la doble asesoría. La pueden consultar en dobleasesoría.com. Ahí van a recibir la asesoría de una persona de los fondos privados, así como una asesoría de Colpensiones, para que tengan toda la información y tomen la decisión adecuada para su perfil. Desde los fondos privados tenemos una página que se llama MiPlatamifuturo.com y tenemos toda la información para cada caso específico. En el 95% de los casos, nosotros vemos que el fondo privado es una mejor opción frente al fondo público. Pero existe un 5% de los casos en los que no, y en ese caso conviene pasarse al fondo público. Doctor, usted es una asociación de cuatro, de cuatro fondos con diferentes nombres. Pero para claridad de nuestros televidentes, los cuatro ofrecen los mismos beneficios, tienen los mismos requisitos, entre comillas, requisitos de afiliación, y a futuro le van a ofrecer las mismas prerrogativas o ganancias a estos afiliados. Así es. Entonces, los cuatro fondos que mencioné son todos privados. Entonces, las reglas para pensionarse, por así decirlo, son las mismas. Lo que cambia de un fondo a otro es la rentabilidad. Esas rentabilidades son públicas, por supuesto. Todos los afiliados pueden buscar, o cualquier persona que esté pensando en fondos de pensiones puede buscar rentabilidades de los fondos de pensiones en Internet, y ahí le van a salir las rentabilidades de los cuatro fondos que mencioné. Y digamos que año a año van variando. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Doctor Daniel Wills, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación a LODOC. Esperábamos contar con usted en una próxima oportunidad, doctor Hernando Eli. Muchísimas gracias por su compañía. Como siempre, aquí compartiendo con nuestros televidentes y con invitados de estas calidades que nos absorben tantas dudas. De verdad que a mí particularmente me sirvió de mucho sus opiniones. Ya saben, la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!